El narcotráfico es la mayor amenaza que tiene Colombia, genera el combustible para la violencia. Porque todo es un sistema de sistemas, todo es una cadena, entonces se crea el comando contra el narcotráfico y amenazas transnacionales. Una unidad dedicada exclusivamente a combatir toda la cadena de valor del narcotráfico. Los soldados que integran el comando contra el narcotráfico y amenazas transnacionales son realmente especiales. Es un logro que he tenido como persona, no llega a cualquiera, de un hombre selecto. CONAT entra a ser uno de los principales ejercicios de planeación y de actuación. Afectamos todos los sistemas que se unen al gran sistema del narcotráfico. Hombres, formación y doctrina en uno de los principales cuerpos de lucha contra el narcotráfico desde nuestro ejército nacional. CONAT. 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 Gracias.